Nuestros mayores son los grandes olvidados en esta pandemia y en esta fase actual no deben de ser los olvidados en la desescalada que se va a producir. Por eso hemos mandado una carta a los cuatro vicepresidentes del gobierno para que modifiquen de manera urgente las medidas de aislamiento de las residencias de las personas mayores. No podemos permitir que las personas mayores sigan sufriendo esta doble lacra de aislamiento y enfermedad en nuestra sociedad. Nuestros mayores viven en residencias. Las residencias es su hogar donde decidieron vivir, donde quieren vivir. No podemos continuar el que tengan que estar afinados muchas veces por 45 días sin salir de ellos, impidiéndoles la relación, las relaciones entre ellos, las interacciones sociales y reduciendo su espacio donde poder vivir. Son muchos los que mueren de COVID, pero también hay de los que mueren de soledad. Le pedimos al gobierno que flexibilice las medidas de prevención que tienen los centros. De esta manera nuestros mayores podrán salir a los jardines o a las zonas comunes, podrán disfrutar del sol, del viento, de poder decirles a unos a otros cómo se sienten, pero lo tienen que hacer con todas las medidas de prevención que sean necesarias. Guardando la distancia adecuada, utilizando mascarillas o con cualquier otra medida que se vea oportuna realizar. Pero es imprescindible que todos volvamos a tener esa normalización más próxima y esa capacidad de poder disfrutar de las cosas que la vida nos da. Queremos que nuestros mayores vivan y que quieran vivir. Tenemos que preservar su salud física, pero también su salud anímica, su salud emocional. El aislamiento es una tragedia para nuestros mayores. Sus consecuencias muchas veces son la depresión y en algunos casos hasta el suicidio o el intento de suicidio. Por eso exigimos a la administración un trato humanizado y digno. El cuidado en las residencias es vida y es fundamental la dignidad y la humanidad en la despedida. Por eso solicitamos, pedimos que se den los medios oportunos para que se pueda realizar el duelo compartido con los familiares de las personas que están falleciendo. Es un derecho fundamental y las personas mayores son personas de pleno derecho. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.